hola que tal gente amigos amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva clase esto que se llama aprendiendo grego en cinco minutos estamos ya en la clase número 447 y vamos a continuar aprendiendo grego con canciones en hebreo como siempre la invitación es la misma que te suscribas ya mismo a mi canal para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos vídeos y nuevas clases a youtube y no te pierdas ninguno de los vídeos de las que te gustan las clases compártela de la me gusta deja tu comentario los estaré leyendo y contestando y ahora sí sin más preámbulos vamos a comenzar con el vídeo de hoy también te animo a que te unas al canal no sólo que te suscribas únete al canal y así podrás disfrutar de vídeos exclusivos que sólo están disponibles para miembros del canal así que qué esperas únete también el canal y así podrás disfrutar de vídeos exclusivos de mi canal y no sólo eso todo el que se suscriba también va a poder disfrutar del libro de verbos se lo estaré regalando y Música Y muy bien que es lo que vamos a ver en el día de hoy Vamos a ver canciones en hebreo como lo venía diciendo Y hoy vamos a ver una canción llamada Terminal 3 De Dudu a Hagón Esto es lo que vamos a ver y veremos la frase del día Conforme a lo aprendido Y entramos en materia Entramos en materia como te venía diciendo Vamos a ver esta canción que se llama Terminal Shalosh Este sería el nombre en hebreo Terminal Shalosh ¿Qué significa Terminal Shalosh? Significa Terminal 3 Terminal es una palabra que es internacional Tanto en hebreo como en español se dice Terminal Terminal dícese de un sitio, una estación Donde llegan ya sean buses, trenes o de hecho los aviones Los aviones se ubican por terminales En este caso Terminal 3 Terminal Shalosh ¿Por qué Terminal Shalosh? Porque la Terminal Shalosh aquí en Israel Es la terminal que está destinada para los vuelos internacionales Y sobre todo vuelos que van para Europa y Suramérica O América en sí, el continente americano Terminal Shalosh, así se escribe en hebreo Terminal y el 3 se dice Shalosh Terminal Shalosh ¿Ok? Ahora, ¿cómo es el nombre de...? ¿Quién escribió la canción? Esto es una canción de Dudu Ajaón Es el nombre del cantante Que escribió la canción Y quien interpreta también de hecho la canción Dudu Ajaón, Terminal Shalosh Vamos a ver qué nos dice la canción Va a empezar a leer las estrofas No las voy a cantar, las voy a leer Quien quiera escuchar la música Está invitado, lo puede buscar por internet Lo puedes escribir simplemente así Como está aquí, Terminal Shalosh Y le va a aparecer Terminal 3, perdón Y le va a aparecer Muy bien, comenzamos entonces con la primera estrofa La voy a leer Y luego vamos a explicar cada una de las frases Dice la primera estrofa Escuchen bien Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Vamos a desglosar esta frase Voy La palabra voy es ven o vayamos Es como un ven para cuando yo le digo a una mujer Ven, voy O vamos, también puede ser Natus La palabra natus es el verbo latus Que es el verbo volar en avión Que es el verbo volar en avión Entiéndase volar en avión Conjugado en futuro Para el verbo nosotros O sea, volaremos O vamos a volar O vamos, volemos Si, es como ven y volemos Algo así Voy natus es como ven y volemos Lejul La palabra jul O sea, esta palabra en hebreo Jul Quiere decir extranjero ¿Por qué? Porque esto quiere decir Jutz laaretz Jul Quiere decir Jutz laaretz Que es quiere Y quiere decir Jutz es fuera Y laaretz del país O sea, en el extranjero O volemos al extranjero Voy natus lejul Tsarij Tsarij es el verbo necesitar Conjugado en presente para los pronombres masculinos singulares O sea, se necesita Ok, aquí lo he traducido como necesitamos en plural Pero realmente la traducción es se necesita Ok, se necesita Tiul Es la palabra viaje O sea, se necesita un viaje Otra vez Volvemos al extranjero Necesitamos O se necesita un viaje Tagidi Ok, tagidi Este tagidi es el verbo leagid Conjugado en futuro para el pronombre Para el pronombre usted para mujer At tagidi 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 o sea, es decir en futuro O sea, dirás O dime También Es una forma de decir dime A pesar de que no digo que es a mí Pero es una forma de decir dime Ok, tagidi Dime Ma Es la palabra que De pregunta At Tú para mujer Que es lo que tú Y oméret Dices Es el verbo decir Pero ahora está conjugado en presente Para el pronombre Usted En este caso Para mujer Dime Que es lo que dices Otra vez Tagidi Ma At Omeret Ok Fíjese que tagidi Está en futuro Pero Omeret Ya está en presente Ya está en presente Voy Es la palabra Atrapar Tvar es ya Y rosh es cabeza O sea, atrapar ya una cabeza Pero esto no tiene sentido Esto Lo que quiere decir es que Ya se está poniendo de moda Es lo que quiere decir esta frase Cuando se dice Terminal shalosh Tofsing Varosh O sea, la terminal tres Ya se está poniendo de moda Ok Mi Es la palabra quien De pregunta Sarij Necesita Po Es aquí Y raqevet Es la palabra tren O sea, quien necesita un tren aquí O quien aquí necesita un tren Ken Es si Ani Es yo Rotse El verbo querer Conjugado en presente Para los pronombres masculinos singulares En este caso Para el pronombre yo Para hombre Yo quiero Ve Y es i At Es usted Para mujer Y rotza Quieres Pero para mujer O sea Si Yo quiero Y tú quieres O sea Ken Ani Rotse Ve At Rotza Latus El verbo volar En su forma infinitiva Latus El verbo volar En su forma infinitiva Volar que Alto ¿Por qué? Porque dice Gavoa Gavoa es alto Droma América O sea América del Sur Aquí lo que quiere decir Latus Gavoa Droma América O sea Volar alto En América del Sur O En Sudamérica ¿Ok? Luego dice Wai Que es como un O América Y vuelve y dice El nombre El continente América Muy bien Vamos hasta aquí Voy a devolverlo a leer Y te voy a Volver a leer Ahora La traducción Nos dice lo siguiente ¿Y qué es la traducción? Vamos a volar al extranjero Se necesita un viaje Dime ¿Qué es lo que dices? La terminal 3 Ya se está poniendo de moda ¿Quién necesita un tren aquí? Sí Yo quiero Y tú quieres Volar alto En América del Sur O América Muy bien Esa es la primera estrofa Vamos a ver la segunda Dice lo siguiente Primero la voy a leer toda Y luego La vamos desglosando Metocá Wai Kama et'te Yipa Hayerech Kana Mimool Tavini Pau Ló Yistambul Kana Moter Hacol Bleg Gvool Kama Et Osa Tob B B B Neshama Ech Ezo Ahova Halila Mechyich Kshat Eti Ktob Li Al Metsach Shani Me Mahoab B B B Tirof Velo Velo Asit Kishuv Metucá Ok Esa sería la lectura O digamos la pronunciación De la segunda estrofa ¿Qué nos dice esta estrofa? Vamos entonces Desarrollando cada una de las líneas Dice la primera línea Metucá Metucá es la palabra dulce Matoc es dulce Metucá es dulce pero para mujer En este caso lo he traducido como cariño Es una forma de decir cariño Cariño Wai Que es hay Kama Kwan O cuanto At Tú Yafa Hermosa Kwan Hermosa eres Ok Es lo que quiere decir Metucá Wai Kama At Yafa Kwan Hermosa eres tú Ayagreach Hayagreach Yagreach Es luna Por lo tanto Ayagreach La luna Kan Está aquí Mimul Enfrente Tavini Es el verbo Leavin conjugado en futuro Para el pronombre Usted para mujer O sea Tú entenderás O entiende Es una Casi como una orden Pero está en futuro Entiende To Aquí Lo Istambul No es Istambul Entiende Aquí no es Istambul O Istambul En español Tavini Polo Istambul O sea Entiende Aquí no es Istambul Istambul Perdón Kan Es aquí Mutar Es la palabra Permitido O sea Está permitido Kan Mutar Aquí está permitido Ok Permitido Hakol Todo Aquí todo está permitido Bli Es sin Gvul Es la palabra límite Sin límite Kan Mutar Hakol Bli Gvul O sea Aquí todo está permitido Sin límite Kama Otra vez Cuanto O cuan At Tú para mujer Osa Haces Cuán Cuán tú Haces Tob O sea bueno Cuán bueno tú haces Baneshamá O sea en el alma Cuán bueno tú haces Bien al alma Algo así O sea O cuán bueno tú haces Al alma Aj Que es la palabra hermano Eizo Es que Ajavá Amor Hermano Que amor O sea Eizo Ajavá Cuando se dice Wow Que amor O cuánto amor Halayla Laila es noche Por lo tanto Halayla La noche Sonríe Sonríe El verbo sonreír conjugado en presente Para los pronombres masculinos singulares Porque noche en hebreo es singular Y es masculino Laila Che Che es cuando At Tú Y tú Conmigo O sea cuando tú estás conmigo Katun Es la palabra escrito Li A mí O sea tengo escrito Al ametsach Al es sobre Metsach es frente O sea sobre la frente O a la frente O en la frente Tengo escrito en la frente Che Ani Que yo Que yo Ok Tengo escrito en la frente Que yo Me Joab Enamorado Ok Enamorado Que yo estoy enamorado Baj De ti Bateruf O sea con locura Teruf es locura Velo Y no Velo es y no Porque ve es i Y lo es no Y otra vez Velo O sea Y no Y no Asit El verbo La asot Que es el verbo hacer Conjugado en pasado Para el pronombre Usted Para mujer Y no hiciste Tú no hiciste Kishuv Es la palabra magia O hechicería Metuká Otra vez ya lo había dicho Es cariño Otra vez Lo voy a leer De nuevo en hebreo Y luego leo La traducción Metuká Cuán hermosa Cuán hermosa eres La luna está aquí Enfrente Entiende Aquí no es Istambul Aquí Todo está permitido Sin límite Cuán bueno Es que tú Haces bien al alma Hermano Que amor La noche sonríe Cuando estás conmigo Tengo escrito En la frente Que estoy enamorado De ti Con locura Y no Y no Hiciste magia Cariño Eso es lo que nos quiere decir Nuestra canción Del día de hoy Y muy bien amigos Nos despedimos Por el día de uno Sin antes Con la frase del día Vamos a ver La frase del día Dice lo siguiente Voy Nikaj Sira Ubeged Yam Nashut Me Ever La Ofik Otra vez Voy Nikaj Sira Ubeged Yam Nashut Me ¿Qué quiere decir? Este voy Ya lo había explicado Voy Es vamos Para mujer Ven tú mujer O sea, vamos Nikaj Tomemos El verbo Tomar El verbo Lakajat Que es el verbo Tomar Conjugado en futuro Para el pronombre Nosotros Tomemos nosotros Vamos y tomemos Sira La palabra Sira Es un bote Nikaj Sira U Es como un I Es como un V Beged Es traje Beged Yam Quiere decir Traje De baño Porque Beged Viene De ropa Yam Es Mar Por lo tanto Beged Yam Es ropa De mar O ropa De baño En este caso Nashut Es el verbo Nashut Que es el verbo Navegar Conjugado en futuro Para el pronombre Nosotros Naveguemos Me Ever Ever Es allá Y me Ever más allá De La Ofik Del Horizonte La palabra Ofik Es Horizonte Otra vez Voy Nikaj Sira U Beged Yam Nashut Me Ever La Ofik Ok